¿Qué es lo que se puede hacer con los recursos con los que se cuentan? Sin duda alguna lo describo como un trabajo eficiente porque sé que se hace todo lo que se puede hacer de la mejor manera con los recursos con los que se cuentan. Es muy importante para nosotros tener el trabajo que realiza Mejor Edu porque es una minería de datos. Es algo que verdaderamente nos ayuda a tener un camino claro y una fotografía de hacia dónde podemos ir avanzando para mejorar desde lo local y en lo particular todo lo que tiene que ver con la educación. Las expectativas son muy amplias porque estamos ávidos de recibir el apoyo, la ayuda, la orientación y de contar con más aliados para mejorar la educación en Michoacán. Michoacán tiene poco más de un año con la presente administración que es una administración comprometida sin duda alguna con la educación y que está trabajando de manera muy coordinada y sumada a la política federal. Pero en este año de trabajo nos hemos dado a la tarea de sumarnos rápidamente y con mucho entusiasmo a lo que está haciendo Mejor Edu. El que Michoacán ya aparezca en las estadísticas de ustedes gracias a lo que se está haciendo en la media superior para nosotros es un gran aliento y es también un compromiso que tenemos, repito, desde lo estatal con lo federal. Las expectativas van también en el sentido de poder aportar nosotros, ya lo he comentado en otros momentos, en otras ocasiones, el trabajo que hacen ustedes es indispensable y es un trabajo detallado con procesos de recabación de datos muy estrictos. Sin embargo, también lo que nosotros podemos aportar viene desde lo vivencial. Conocemos cada uno de los municipios que ustedes tienen en un listado, podemos dar las peculiaridades, las particularidades de qué es lo que se vive en cada territorio y en cada región de nuestro estado, para que el número que ustedes tienen después de su estudio tenga un mayor sentido y además esté mucho más humanizado. Estas son las expectativas que tengo, seguir trabajando en equipo, colaborando y sumando esfuerzos. Gobierno de México